Cristante, también ídolo del Toluca y hasta top 10 de los mejores extranjeros que han venido, parecía buena idea como técnico. Un tipo sobrio, ganador y toda la cosa. Sin embargo resultó ser solamente uno más del gran montón. Y así como sus compañeros de esta lista, también tuvo grandes equipos a cargo. En este caso Toluca por un muy buen rato.